En primer lugar, muchas gracias a Luis, faltaba más, y sobre todo a todos vosotros por habernos invitado a estar aquí. Y es verdad lo que ha dicho antes mis otros compañeros, los dos Luises, Ocoldos. Es verdad, por ejemplo, que allí las movilizaciones son fáciles, entre comillas. Yo digo siempre que si nos cae un calcicín al patio, montamos una manifestación. Oye, podemos llevar en la sangre, meternos en todos los charcos, ¿no? Pero es verdad que para mí tiene mucho más mérito los lugares donde es más costoso, por ejemplo, por la dispersión, por el número de población, y la gente se junta. Y se juntan 50, 60, 70, 100 personas en 10 pueblos. A mí eso me parece grande, pero grande de verdad, porque claro, al final hablamos de pueblos más pequeños, de zonas geográficamente más dispersas. Es que me parece que tenéis un valor inmenso, y siempre se lo digo. Esto sí que es echarle narices y redaños y salir a la calle, porque allí ya os digo, pues en zonas industriales, eran industriales como Baracaldo, que la gente salga a la plaza y que haya mil personas en la plaza un lunes, pues es que están acostumbrados. Somos la generación de las fábricas, la generación que trajo la democracia, lo ha dicho mi compañero, con lo cual no insisto en eso. Y voy a entrar efectivamente en el problema que él lo ha comentado muy bien y además lo expone, las desigualdades, y sobre todo en las mujeres. O sea, esto es un tema, pero muy muy complejo. Y hay una cosa que sí que le... Siempre digo que ha hecho el movimiento pensionista, y es darnos visibilidad a las mujeres. Parece que no existíamos. O sea, parece que las mujeres habíamos aparecido aquí por arte de desbloque. Parece que no paríamos, parece que no creábamos, parece que no currábamos, y eso no es cierto. Lo que pasa es que de alguna manera se nos reconocía. Yo estoy viendo aquí a un montón de mujeres, que me alegro mucho que estéis aquí, y hay mujeres de muchas edades, y me hago una pregunta. Luis decía, las viudas, claro, por supuesto, las viudas son uno de los colectivos más dañados, pero en general las mujeres somos las paganas de toda esta historia, y desde hace mucho tiempo. A ver, ¿por qué mujeres de 85 años tienen pensiones de miseria? No contributivas, la mayoría, muchas veces, o de viuda edad, bajísimas. O sea, aquí habrá mujeres que tengan cerca de esa edad, o mujeres que estemos pasados, menores, pero bueno, aún así todo. Conseguir que una mujer tenga 35 años cotizados, y tenga una pensión razonable, es casi un milagro. ¿Qué pasa es que no lo sabían? Sí, lo que pasa es que nunca nos han hecho caso, pero ahora nos van a hacer caso. Porque estamos aquí para demandar nuestros legítimos derechos. Como trabajadoras, como reproductoras, como mano de obra gratis para la administración, pues eso se debe acabar, entiendo. Y yo siempre me remonto, voy a hacer un mínimo de historia, porque cuando uno se pregunta, ¿y cómo es posible que una mujer de 85 años pueda tener tan poca pensión? Y digo, ¿y es que no ha cotizado? No, claro, igual no ha cotizado. Esas mujeres de 85 años, que en los años 40 tienen edad de trabajar, por ejemplo, no podían trabajar. Estamos hablando de una época en la que a la mujer se le prohibía trabajar después de casarse. O sea, es decir, la mujer nacía para ser la reina de la casa, pues el descanso del guerrero, la paridora permanente, y por supuesto no podía trabajar, porque estaba muy mal visto. Eso sí, no podía trabajar de una forma formal, porque luego, como los sueldos eran míseros y las necesidades terribles, aquí habrá gente que igual recuerda aquella época, pues las mujeres nos íbamos a echar horas por ahí en casas donde había más pasta, con perdonar toda la expresión ruda, y donde nos pagaban por limpiar, por lavar, por coser o por atender a hijos de otros. Pero eso no ha aparecido jamás, reconocido en ninguna parte. O sea, y durante muchísimo tiempo, toda una generación, es ahora la que sufre esas circunstancias. Claro, ¿de cómo hemos ido evolucionando hasta aquí? ¿Nos ha ido mejor? Pues no necesariamente. Durante toda la época del franquismo, hemos estado sometidas al mismo régimen, las reinas de Bogart. O sea, oye, y como mucho, aquello que decían los ministros de Franco, que sepa leer y escribir las cuatro reglas, pero no las enseñéis mucho, porque enseguida se nos suben a la parra. Aquello era grave. Pues se ha mantenido durante años ese tema. Y esto es un hecho, ¿eh? Es decir, pasan los años, nos incluamos por hacer un poco de recorrido, para que veáis por qué estamos, dónde estamos, con tan poca igualdad, que decía Luis. Porque tenemos una brecha de género del 36%, que no es ninguna broma. O sea, eso en brecha de género, hablando entre mujeres y hombres pensionistas. En brecha salarial estamos en el 15% por ahí, que tiene narices. A veces es que no hacemos lo mismo en el mismo trabajo. Pero bueno, por situar en el contexto. Pasan los años, nos situamos en los años 50, en los años 60, y las mujeres seguimos, pues en esa tesitura, vamos incorporándonos un poco al mundo del trabajo, siempre echando horitas fuera. Al final conseguimos, ya en los años 60 con la apertura, tener algún tipo de trabajo más remunerado. Pero eso sí, siempre trabajos de dependientas, de secretarias. O sea, ni tan siquiera tenemos a veces posibilidad de formación, porque ya sabéis cómo funcionaba. ¿Quién iba a la universidad? Los que tenían dinero. Y en las familias de clase obrera, iban los chicos. Era así. A ver, no vamos a cambiar, no es una crítica, es un hecho. Gracias. 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 Gracias.